¿Qué hace con las manos? Mucha paga Toma perro He podido ser adoptada mía Usted es diabólico ¿Y este? ¿Qué le pasó? El sacerdote Matt Bay dice que es el momento Dejaré Margrave al amanecer El viaje será largo Pero mi fe es infinita Luz muéstrame un camino seguro rumbo al monasterio Para poder conocer mejor tu gracia En tus alas ha ganado No llegaste amigo, lo siento mucho Te cagaste frío en el camino Te cagaste frío en el camino Bueno, ardeoso No hacen nada, no te digo No hacen nada Vean menos Bueno, llegamos acá A ver qué tiene este para decir La oscuridad invade la luz Las espadas romas deben afilarse Y las armaduras deben pulirse Ajá Muy bien Ah, yo he visto que hay gente que anda a caballo Yo quiero un caballo ¿Me puedo comprar un caballo? ¿Cuánto vale el caballo? Me da el caballo Avanza la campaña Y completa Ah, todavía no puedo tener que avanzar A ver este que te iba a decir La vida en las minas es muy dura Ajá Con algo de suerte Podría pasar cinco años más Sin ver heridos o muertos Muy bien Un aplauso balazador La verdad Y acá que Uh, qué cantidad de gente que quiera hablar No, no tengo ganas de hablar con tanta gente Cuando hay mucha gente así me cae mal ¿Por dónde entro? Por acá A ver Bueno, contigo sí voy a hablar A ver qué querés vos No ves que estoy ocupado Sí, los caballeros no son lo ideal Pero cumplen un propósito Uno que este poblado necesita desesperadamente El único que voy a hablar Tengo una mala puntería, boludo El único que voy a hablar No quiere hablar conmigo, boludo Capitán Anchers Interactuar ¿Qué buscas? Plata Brava me envió Estoy buscando a Vigo Tú y esa maldita niña Hace una semana que molesta con algo sobre una mujer demonio Vigo no está Se fue a investigar Debe estar en el campamento minero al norte de aquí Hace una semana desapareció una escolta completa Junto con la madre de la chica y otra mujer Ten cuidado Bien El caballero Y la urraca Vea el campamento minero De la colina Pinos No puedo hacer eso aquí No me quiero Enroscar con Con secundaria Bien Una vaga ¿no? Agarró una vaga Me pareció Este campamento quedó andanado Oh, mirá Esto que te deja Pará, pará Pará Esto te deja re violento Esto te deja re violento Listo Vamos Catorce de oro Oh, ¿qué tiras? Salame ¿Qué tiras? ¿Qué pegas? Vos también Agoyado ¿Qué pegas? ¡Toma! Nivel 10 Mejoras de objeto ¿Cómo? ¿Cómo que mejoras de objeto? Ahora subimos el costo del level ¿Qué me pegó? ¿A mí no me pegó, hermano? Vete a romper la cabeza Más desconocidos en el campamento ¡Para la boca, filota puta! Bueno Esta me la llevo Le voy a cosechar sus comidas ¿Quién te quiere? ¡Vigo! ¿Qué pasó, vivo? ¿Eres vivo? Me enviaron ¡Oye! Sé lo que vi Tenía cuernos como una bestia Pasó justo por donde te encuentras Pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella Dejó pasar a mi madre, señor ¿No debería ser responsable por su seguridad? Tenemos soldados ubicados en el interior Debería preocuparse por ellos también Quizá tú puedas ayudarme ¿Cómo querés que te ayude? A ver ¿Qué te trae a Jelesna? Mi madre y yo estudiamos a los horadrimos Estábamos por descubrir algo grande Pero entonces ella huyó No es usual que abandone la cacería ¿Por qué están selladas las minas? Las minas están cerradas por orden de la iglesia No son seguras Especialmente para niños Me envió la reverenda madre Prava ¿En serio? La mujer con cuernos es el demonio Lilith La hija del odio Prava habló de mí No estaba enojada, ¿verdad? No es solo tu trabajo lo que está en juego Vamos Terminemos con esto Y había hasta la polea de Minerales A ver, vamos a irlo Oro que podemos recachar Bien muerto Algo habrá hecho para morirse, ¿no? Algo habrá hecho para morirse La maldita polea está tramada Debemos ir a pie ¿En qué veníamos? En la unión veníamos Cuidado con qué Cuidado con qué ¡Ah, esto! No te preocupes Te lo soluciono en un momento Te lo soluciono en un momento Moviéndose Moviéndose Pim pam, pim pam, pim pam Bueno, esto se va a romper, mira El ataque se rompe Pau, qué cheto está el tornadito ese Que tira la La pendeja, boludo Bueno, acá qué onda Un aguantecito me dieron Entran las minas Vamos para adentro de las minas Tal vez Deberíamos regresar Reunir a los caballeros Y dejar a mi madre en manos de Lily Durante el tiempo que eso lleve No Voy a avanzar Eh, bueno Avanzamos Avanzamos Orito, orito, orito Opa Matamos los arqueros primero Necesito más tiempo Vamos por los arqueros primero ¿Y este intoxicado? ¿Qué onda? Capitán esqueleto Contaminado Todavía no A ver Listo Listo, listo, listo Muerto Toma Cositas, cositas Nos curamos Seguimos adelante Yo no puedo creer que pegue 22 con la valleta Nomás, boludo 43, crítico Es lo más zarpado que me ha tocado A ver que viene por acá Pimba ¿Cómo que no hay salida? Ah, no, no es por acá Eso es lo que quiso decir No es que no haya salida Imércil Bueno Se nos ha hecho el CAE Voy a matar a los arqueros esto Listo Bien Voy a intentar ir por acá Vamos al arquero Ahora sí Pronto Pronto el bollo Una espada corta Ahora vemos Si nos sirve o no Para luego Creo que soy la primera persona En la vida Que me da menos edad De la que tengo Acá hay un cojercito ¿Qué hay? Toma Cositas Cositas Otra ballesta Me la llevo Oro Más adentro Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Bueno, acá se va a poner complicado Mirá Todo esto Es porque Algo va a pasar Acá viene un boss Ya te digo que acá viene un boss Por aquí Por aquí Puedo pasar hacia el otro lado Aguarda Y allí va Los enemigos se acercan No hay a donde Vampiro La lucha vendrá a nosotros esta vez Que te dije que acá tiene pinta de vos Vamos, vamos Uy, este ¿Qué hace con las manos? Toma, perro Toma Leí pa'l pico, huevón Dijeron los chilenos Leí pa'l pico, huevón Opa ¿Que no esté hecho el caño una vez más? ¿Por qué te dejaría así tu madre? No lo haría O no debería haberlo hecho Seguro tuvo una buena He podido ser adoptada, mía Usted es diabólico He podido ser adoptada Bueno Vamos a matar ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cantidad que son, amigos! Vamos a matar los arqueros primero Es que son casi todos arqueros Todavía no ¡Listo! ¡Pimba! ¡Dos muertos! ¡Dos muertos! Un gusto El gusto es mío, bro El gusto es mío Muchísimas gracias por pasar la pocha del canal Hola Este es un melee Arqueros Limpia los arqueros Bien ¡Uh! ¡Wow! Le atravesé la A, boludo Bien Vamos al arquero ¡Pim, pam! Bien Bien Bien, bien Venimos bien Está arrumbando la mina ¡Opa! Esqueleto sanguinario Bien Bien Cosita Una espada corta Se cae todo Se cae todo ¡Uh! Está duro Este arquero O yo pego muy poco O estaba duro O estaba duro el arquero ¿Eh? ¡No! ¿Cómo que me mató? No moriré aquí No, niña No vas a morir Quédate tranquila Si tú te mueres Yo te mato Se pueden encontrar objetos únicos Poderosos Y no sé qué historia más No sé qué dijo Porque Nivel 11 La tarea Está completada Bien Bien Todos sobrevivieron El túnel está cerrado Estamos atrapados Sin la polea Mira Allí está ¿Quién está? ¡Suscríbete al canal!